¿Qué es el Centro de Recursos? He venido a hablar con el Ingeniero Morote, Gerente General del Gobierno Regional de Ayacucho, a fin de poder iniciar la construcción de tres centros de recursos, dos ubicados en Guamanga y uno ubicado en Huanta. Los centros de recursos son centros de capacitación docente y también de alumnos, de padres de familia y de la comunidad. O sea, su utilización es total. Este proyecto, que en siglas muy reducidas se llama Mieduca, tiene dos componentes grandes. Uno es pedagógico, que se ha hecho con la Dirección Regional de Educación de Ayacucho, que ya se terminó y estamos ahorita en proceso de cierre. Esto va aparejado con la construcción de los tres centros de recursos, los cuales el Gobierno Regional los tiene para actualización de expediente técnico. Deberá actualizarlos, o si no ya los ha actualizado, y de ahí proceder a su convocatoria. Los tiempos se nos están acabando. Y si no iniciamos las obras, se nos va a acabar el presupuesto. Entonces es lo más rápido posible. Lo máximo que pueden iniciar será el primero de mayo, pero la convocatoria ya debe hacerse a partir de estos días. La inversión, por ejemplo, del fondo, para un poco contextualizar en ese sentido, aproximadamente 3 millones y medio, más o menos, una cifra redonda que le ha dado ahorita, de las cuales el fondo participa aproximadamente con el 40%. Creo que Acucho es muy generoso con los visitantes, especialmente Huamanga y sus alrededores. Así que yo quisiera invocar que no se pierda esta inversión, que es una donación de los gobiernos de Perú y el gobierno del Reino de España. ¡Gracias!